Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Zonas francas siguen rompiendo récord de exportación durante primer trimestre 2022. Las exportaciones acumuladas del primer trimestre de este año ascendieron a 1.848.3 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 12% respecto al mismo periodo de 2021. Liderando las exportaciones del régimen de zonas francas con un 60.8%. Al dar a conocer estas cifras, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, señaló que el sector zonas francas sigue aportando el crecimiento que están experimentando nuestras exportaciones. Este resultado del primer trimestre del año en materia de exportaciones es una muestra fehaciente de que las zonas francas se mantienen como uno de los principales motores de nuestra economía y catalizador clave del proceso de reactivación económica. Asimismo, el ministro expresó que el gobierno del presidente Luis Abinader seguirá trabajando sin descanso para mantener la estabilidad económica y un clima de inversión favorable para los negocios. En MIP, somos mucho más.